que se relacionan directamente con industrias del gigante asiático, pero también hay riesgos de estafas y engaños con empresas fantasmas que operan vía internet. Juan Carlos Lepe, con la nota. Álvaro Orellana es parte del relevo generacional de la empresa Esigas. Su padre fue quien cimentó el negocio de las cocinas y hornos industriales. Parte de la profesionalización que lleva a cabo su descendencia consiste en mejorar y abaratar los costos de producción. La perilla negra corresponde a una pieza fabricada en Chile. La roja es el componente importado desde China. El costo nacional de este producto es aproximadamente de 1.100 pesos. Y este producto está costando alrededor de 700 pesos puesto acá en Chile. La calidad que se puede lograr en China es una calidad mucho más alta que la nacional, sin desmenecer el producto chileno. Desde hace cinco años que realiza negocios con los chinos. Eres parte de la nueva oleada de empresas que aprovechan las ventajas comerciales y adoneras que implica comprar directamente en China. Hoy en día es buen negocio importar desde China por un tema de costos, básicamente. Hoy en día en Chile hay costos o elementos productivos o procesos productivos que nos llevan a tener costos muy altos de producción. Valter Arbiar compró un data y un televisor para su casa. Cuenta que la importación de estos es más conveniente que comprarlos en el país. Un data show que traje de China, lo que me llegó la semana anterior, me costó 193 mil pesos. Y este mismo data show acá en Chile vale sobre 600 mil pesos. Claudio descubrió hace siete meses que podía comenzar un emprendimiento basado en importaciones de productos. Trae tablets, teléfonos y accesorios vinculados a la tecnología. Por ejemplo, tablets que yo las mando a hacer a gusto de uno, con las características que yo quiero, y ellos me la hacen en el minuto y me la envían hacia acá. El nivel industrial y comercial que ha alcanzado China ha significado para muchos un abaratamiento de sus costos. Pero también hay un riesgo latente y presente en las empresas fantasmas. Álvaro, en su primera importación, fue víctima de una estafa. Nosotros cuando hicimos el pedido, en este caso el proveedor nos entregó la información que necesitábamos para hacer las transferencias. Y nosotros cumplimos con nuestra parte que era depositar el 30%. El pedido se generó, pero a la hora, ya después de tener la respuesta, posteriormente al depósito, ya no tuvimos la respuesta. No se llegó a conversar nuevamente con este proveedor. Sentí que no había que confiar en los chinos, derechamente. Alfredo Reren posee una empresa que se dedica a certificar y acreditar la calidad de las empresas chinas. Tiene una suerte de veedores que inspeccionan las industrias en terreno allá en el oriente, con el propósito de asegurar que sí existan. Hay una amplia gama de distintos fraudes que te pueden hacer en China. Muchos de ellos van en relación justamente con transferencias poco fiables que uno realiza, con productos que te llegan a una calidad distinta a la que tú querías. El típico fraude que aquí te pueden hacer en China, y el más recurrente, es que te digan que son un manufacturante, una empresa que realmente fabrica los productos, y realmente son un trader. En la actualidad, todo el mundo puede importar y traer directamente desde China los productos. Hay portales para mayoristas como Alibaba, Made in China o Global Search. Hay otros dedicados al menudeo como AliExpress, DHgate o DX. Para las compras al detalle, el principal problema es hacer efectiva la garantía. Tiene que pagar el costo del transporte desde Chile hacia China nuevamente, y posteriormente el proveedor en el extranjero va a evaluar si el defecto del producto se originó en la fabricación y no fue con un mal uso. Las importaciones, cuando no sobrepasan los 30 dólares, no pagan ningún impuesto. Entre 30 y 1000 se paga el 6% del valor del producto. Casi todos los envíos incluyen seguros de despacho, por lo que se garantiza la entrega en buenas condiciones. Gracias por ver el video.